¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Aeo queridos amigos! ¡Juegos de la semana número 97! Llegando al episodio 97, ya estamos acercados al final del año, al final de esta gran temporada que fue 2018 y no voy a dejar de agradecer muchísimo siempre a la gente de Sial, si que nos siguió desde allá del episodio 60 hasta ahora con esta increíble comentaria que entregamos para ustedes, ¿sí? Así que esta semana les dejo 10 nuevas jugadas y ya vamos preparándonos, ¿sí? Este fin de semana a mandarme más atajadas, ¿por qué? La semana que viene, episodio doble, sí, episodio doble, vamos a tener atajadas y goles, ¿vale? Así que los dejo con los 10 episodios, las 10 jugadas de esta semana ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! 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 ¡Fantásticas las jugadas! Ya sabes, votación abierta solamente en YouTube hasta el miércoles de las 23.59 así que corre votar y si vos estás en este video ya sabes, habla con tu papá, tu mamá tu tío, tu tía, tus primos, todo toda la gente que conocías para que voten voten mucho ahí abajo en los comentarios, en nuestro canal de YouTube aprovecha porque vos podés ganar este comentario así que no olvides que voten mucha gente votando y además, por favor no cuesta nada, suscríbete al canal dale tu me gusta, comparte el video porque eso ayuda muchísimo a seguir haciendo las jugadas de la semana y el año que viene o no sé por ahí el fidelario quiero dar premios más copados para todos así que a votar y y muy importante al final vos llegas acá y querés saber quién ganó el episodio 96 quién ganó, quién ganó, bueno este fue el ganador del episodio 96 Martín Ferrandina 2009 Club Fátima felicitaciones felicitaciones muchas felicitaciones estuvo increíble una votación muy apretada así que ponete en contacto con nosotros de ahí por el mail y vení a buscar tu inventaria que está copadísima por Seattle y hablando de Seattle ya lanzó la promo 2019 sí, todos los clubes que quieran conseguir su inventaria Seattle personalizada que está copadísima, muy buena la calidad es fantástica pueden meterse en la página en el pp en el panel Seattle si no, el pp puede computar en el 2018 y ahí ya sabes ya lo conoces un poco de los kits y te encuentras con la gente de Seattle y ahora si vos que nos estás mirando si no quieres participar en el Juegos de la Semana faltan pocos episodios para terminar el online muy pocos así que apurate a mandarme tus goles tienes que mandar el video con tu nombre, apellido, categoría y club para webmaster.com.ar dale, te manda que se lebra azúcar quiero participar en el Juegos de la Semana todavía no, no si este es mi gol quiero participar y vos puedes estar la próxima semana en el episodio 98 dale así que nos vemos la próxima semana un beso enorme, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!